Buen día. He recolectado una cantidad de imágenes de Marvel y de otros muñecos, para que solo vengan copien el link que está en la descripción del video lo peguen y descarguen. Bueno, para eso estamos. Les voy a mostrar algunas de las imágenes incluidas en el paquete. Son 218 imágenes en total espero que les agraden, y nos vidrios. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!